Australia es conocida por su gran cantidad de fauna endémica en especies de animales peligrosos, sorprendentes y diversos que viven en aquel país. Además, cada día los científicos descubren nuevos secretos sobre las áreas naturales de la región, por lo cual están a la espera de encontrar una nueva especie. Y en 2021 arranca con buenas noticias, con el descubrimiento de una nueva abeja. Y de eso te hablaremos en el video de hoy. Soy Dekotap y este es mi canal de curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que, de curiosidades, presenta, abeja azul. Una nueva especie es descubierta. Hay una nueva especie de abeja que está sorprendiendo al mundo entero. Su descubrimiento es muy reciente e incluso muchos australianos no sabían de su existencia. Nos referimos a las abejas azules, conocidas como ameguilla singula. Esta especie se encuentra a todo lo largo del territorio australiano y afortunadamente no es agresiva, algo que contrasta mucho con la creencia popular sobre las abejas y su poder de ataque. De acuerdo con la revista Natural Geographic, lo que separa estas abejas del resto es su característico color azul en el abdomen, además de que son muy brillantes. Sus ojos son enormes y también resalta la cantidad de pelo que poseen en el pecho. Al igual que las abejas comunes, la abeja azul se alimenta de polen que obtiene de las flores endémicas de Australia, algo que las vuelve muy importante para los agricultores y la flora del continente. La razón de que ellas sean tan valiosas para la naturaleza, de acuerdo con el sitio Willfit Natural, es que estas solitarias abejas polinizan el campo al hacer vibras o salas, para que el polen caiga en el territorio cercano y alimente a las demás plantas. Cabe mencionar que esas abejas no producen miel ni tienen una colmena. Luego del apareamiento, las hembras buscan lugares como ríos secos, tierras de cultivo, piedra arenisca o sitios muy calurosos en donde hacen un pequeño fuerte que resiste el agua y los elementos. Ahí desoban y dejan comida para que sus larvas se alimenten hasta que puedan volar. Otra característica interesante de estos bellos especímenes es que las abejas tienen rayas en el abdomen, que definen su sexo. Cinco rayas significan que son machos, mientras que las hembras cuentan con cuatro en total. Pero estas no son las primeras abejas azules que se conocen, pues hay una extraña especie conocida como Calimitia azul, que tiene un color y brillo metálico muy llamativo, misma que se creía extinta en el mundo hasta que la pandemia por COVID-19 en 2020 le permitió reagruparse y formar nuevas colonias. Aún falta mucho por descubrir de esta nueva especie, pero siempre es bueno tener agradables noticias al comienzo del año. Compárteme tu opinión. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta nueva especie? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo, Curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Suscríbete al canal!